En varios municipios de Sinaloa, entre ellos Culiacán, fueron lanzados cientos de volantes desde avionetas. Supuestamente están firmados por el grupo criminal del Mayo Zambada y se refieren a su pretensión de entrar a Culiacán para acabar con los chapitos y para derrocar al gobierno local porque según ellos el gobierno de Culiacán, el gobierno de Sinaloa está apoyando a sus rivales que son los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán.